Hola, ¿qué tal? Yo soy Kimberly Ormengol, bienvenidos a otra emisión de Global Energy TV. Iberdrola y el fabricante de electrolizadores NEL sumarán capacidades para convertir a España en referente tecnológico industrial del hidrógeno verde. Las compañías firmaron un acuerdo para desarrollar electrolizadores de gran tamaño y promover la cadena de valor de esta tecnología en el país. Adicionalmente y para materializar el proyecto, Iberdrola y la empresa vasca Inge Team construyeron la compañía Iberlycer con el objetivo de convertirse en el primer fabricante de electrolizadores a gran escala en España. Esta compañía comenzará su operación el próximo año con el fin de suministrar más de 200 megawatts de electrolizadores en 2023. Eso fue nuestra emisión. Recuerde que le tenemos mucha información preparada en nuestras redes sociales. Síganos. Gracias.